Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. El frente frío número 16 estacionario sobre el norte-noreste del país y un canal de baja presión al suroeste del Golfo de México continuarán debilitándose en las siguientes 24 horas en dichas regiones. Sin embargo, mantendrán condiciones favorables para lluvias ligeras a moderadas, especialmente en la zona norte del estado de Veracruz, menores en el resto de la entidad y entre lunes y martes, un potencial de lluvias cada vez más limitado, pero sin descartar nieblas y lloviznas por las tardes-noches en montañas y matutinas en zonas de llanura y costa. La temperatura diurna podría presentar poco cambio para hoy en la porción norte, relativamente alta en el resto y con mayor recuperación entre mañana lunes y el miércoles, pero persistiendo el ambiente fresco a frío por la noche y madrugada en regiones serranas, con posibles heladas al amanecer sobre el Valle de Perote, faldas del Pico de Orizaba y región de Guayacocotla. El pronóstico sugiere cambios significativos en las condiciones del tiempo a partir de la tarde del miércoles, asociado al probable paso de un nuevo frente frío y un evento de norte prolongado a partir de la medianoche del miércoles y durante el viernes. Por lo anterior, se recomienda mantenerse informado de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y extremar precauciones. Le informó Lucía Villalón. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.